Estar aquí acompañado con nuestro alcalde, demostrando que el trabajo y la gestión da sus frutos. Y esto es muestra de ello. Tenemos aquí ya las máquinas trabajando en el circuito del tablero. Un espacio de uso lúdico y deportivo que ha estado prácticamente abandonado desde que se construyó, hace ya unos 35 años, y que por fin va a haber la luz, la remodelación que se merece, tanto para los vecinos de esta zona del tablero en particular, como todos los usuarios de Córdoba en general que también vienen aquí. Es una actuación que va a durar ocho meses, empezaron la obra la semana pasada, y terminará aproximadamente para finales del mes de junio. El presupuesto es de 812.000 euros e incluye muchas actuaciones. La mejora del trazado, la mejora del pavimento, la mejora del alumbrado, la instalación de zonas de pradera, y por supuesto un sistema de riego del que siempre ha carecido, aprovechando unos pozos existentes, tres. Uno de ellos concretamente es un pozo elíptico que tiene su origen musulmán, y por eso además, para darle un valor también turístico, deportivo y natural, se va a poner en valor, instalándolo dentro de una caseta, donde además de albergarse los aparatos, los equipos de riego para toda esta zona, son 40.000 metros cuadrados, se va a poner en valor la historia de ese tipo de instalaciones hidráulicas de origen musulmán. Así que bueno, más árboles para Córdoba, más jardines para Córdoba, más instalaciones deportivas para Córdoba, aparatos de calistenia, aparatos para mayores, parque infantil, zonas de descanso, mobiliario, cartelería, en fin, es una obra de la que podemos sentirnos muy orgullosos, y de la que por fin, en breve, vamos a poder disfrutarlos todos. Así que le doy la palabra al alcalde, que es realmente el hacedor de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Odi. Bueno, muy buenos días a todos. Bonito día de este otoño, porque venimos aquí a contar que vamos a seguir ampliando esa red de zonas verdes, que queremos que haga de Córdoba una ciudad mucho más habitable, mucho más sostenible, mucho más saludable, una ciudad donde también convivamos más. Esta actuación en concreto se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral, la Estrategia DUSI de la Ciudad de Córdoba, está financiada con fondos FEDER, y como podéis comprobar, vamos cumpliendo fantásticamente el plazo que tenemos para ejecutar esa estrategia, con la obra ya en marcha, teniendo en cuenta que tenemos hasta diciembre del año 2023 para culminar toda esa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral. Como decía, esta actuación en concreto, hay una demanda vecinal en general en toda Córdoba, especialmente después de la pandemia, que nosotros estamos queriendo dar respuesta a través del Anillo Verde. Ese Anillo Verde se comporte de grandes parques, el Parque de la Ruzafa, el Parque del Flamenco, el Parque de Asomadilla, el Parque del Patriarca, el Parque del Levante, pero también tiene zonas aledañas, como va a ser este Parque de Circuito del Tablero. Una instalación que, como ya saben, ha dicho David Dorado, lleva más de 30 años, más de 35 años, pero que, lo estaba comentando antes con ellos, nunca ha tenido una solución definitiva. Ha estado siempre actuándose a base de parcheos, de actuaciones puntuales, hubo una época que se quitaron setos que había, porque se hablaba de inseguridad, se mejoró la luminaria, pero, a fin de cuentas, nunca ha estado bien resuelta. Especialmente, teníamos problemas de iluminación y teníamos problemas relativos a cuando llueve, no estaban bien resueltos los canales de agua y esto, al final, se encharcaba y hacía prácticamente inviable la práctica deportiva. Además de esa demanda de toda la ciudad, en concreto en este barrio, en esta zona norte, más que en este barrio, era una demanda histórica, por parte de los vecinos de esta zona de Córdoba, que este arreglo se llevara a cabo. Y hoy, por fin, empezamos a ver la respuesta. Son ocho meses de ejecución de obra, con lo cual, aproximadamente, para principios del verano o del año que viene, debe estar culminada esta actuación y buscamos lo que siempre hemos dicho. Lo que buscamos es un sitio donde los vecinos de Córdoba puedan convivir, un sitio donde todos los cordobeses puedan también hacer práctica deportiva, un sitio donde se van a implantar, en esta ocasión, zonas infantiles, con lo cual también será un sitio para las familias, se van a implantar también usos de pistas para personas mayores, con lo cual también los mayores de nuestra ciudad tendrán un nuevo espacio y tendrá también zonas de descanso, zonas de ocio, para que en general las familias puedan venir a disfrutar del parque. Con lo cual, al final, ¿qué estamos generando? Generamos espacios saludables, para que todos tengamos una guía más saludable, seguimos generando zonas verdes que nos ayuden a mejorar también el medio ambiente de la ciudad, seguimos haciendo una ciudad mucho más sostenible, pero sobre todo, generamos un gran espacio de convivencia, de calidad en los espacios públicos, para que todos los cordobeses puedan disfrutarlo y también podamos convivir y, como siempre digo, unirnos más, deshacer las posibles fracturas sociales que haya y que todos en espacios como este, espacios como la ciudad de los niños, que también se está actuando, espacios como el resto de los parques, pues podamos disfrutar más de nuestra ciudad y disfrutar más también de cada uno de nuestros conciudadanos. Así que nada más, no sé si se queda algo en el tintero, si tenéis alguna pregunta. Alcalde, me gustaría preguntarle por, bueno, la incidencia del COVID en la capital ronda los 90, 100, siempre ese umbral, ¿no?, en las últimas semanas. No sé si os preocupa esa tendencia, a pesar de la buena campaña de vacunación que hay en Córdoba. Sí, ayer mismo, ayer hubo un dato muy llamativo, porque ayer, solo en el día de ayer, se incorporaron al sistema que lleva la contabilidad de los casos COVID de golpe 88 casos. Eso era una cifra muy llamativa, con lo cual, y disparó la incidencia, una cifra de 94, una incidencia acumulada. Yo me puse en contacto inmediatamente con los responsables de la Consejería de Salud y, bueno, el motivo principal de ese aumento de la incidencia está en el brote que existe en la cárcel. Es decir, ahora mismo se hizo un cribado, ha salido un número elevado de positivos y está muy concentrado el número de casos en ese brote. Eso tiene dos vertientes. Una que puede ser, en cierta medida, más tranquilizadora, en el sentido, con todo mi respeto, a las personas que están dentro de ese brote. Quiero decir, pero en el ámbito ciudad concentra mucho los casos en un solo brote y eso no es malo del todo, en el sentido que está controlado, pero sí tenemos que tener especial cuidado porque al hablar con esas autoridades sanitarias, es cierto que el centro penitenciario tiene un movimiento de personas a lo largo de cada día que son más de 500 personas las que entran y salen porque es un centro también de trabajo. Entonces, hay un riesgo también, evidente, de que ese brote con las personas que entran y salen de la prisión pues se pueda perder, por así decirlo, el control. Así que, pues nuevamente una vez más, lo que puedo decir es que hay un llamamiento a esa prudencia. Creo que estamos en buenas manos en las conversaciones que tuve con los responsables de la Consejería de Salud. Tenían perfectamente monitorizado qué es lo que está pasando y dentro de esa prudencia hacer un cierto llamado a la calma puesto que no es que la incidencia se esté disparando en el conjunto de la ciudad sino que es algo muy localizado en un brote que desgraciadamente ha surgido que es difícil de controlar por motivos obvios porque allí la convivencia es muy estrecha pero bueno, las autoridades sanitarias lo saben y esperemos que en los próximos días pues ese brote se pueda controlar allí y que tampoco suponga una repercusión en el resto de la ciudad. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 16 de noviembre acaba el plazo para pagar el impuesto de actividades económicas en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda puedes llamar al 957 49 82 83. Recuerda, el 16 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba ¿Conoces las rutas de paisajes con historia? Ahora puedes descubrirlas en la serie que lanza la Diputación de Córdoba todos los viernes en YouTube. Propuestas para recorrer la provincia a través de antiguos caminos e itinerarios. Una forma original de acercarnos a nuestra historia y cultura disfrutando del paisaje y la riqueza de nuestra tierra. Descubre paisajes con historia en nuestro canal de YouTube Diputación de Córdoba